Acto institucional del Día de Andalucía en Villanel Río, reconocimiento del Día de Andalucía a la hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de la Estrella Coronada por su participación en la Magna Mariana de Córdoba 2015, y nombramientos de hijos predilectos a don Benedicto Torralba Molina Veneri, a título póstumo, y a don Juan Luis Torralba Muñoz, boxeador. Además se entregará el Estatuto de Autonomía a los jóvenes villarrenses que hayan cumplido su mayoría de edad en este último año, el sábado 27 de febrero, en el Teatro Olimpia el Acto Institucional del Día de Andalucía.